Que este ha sido el último. Mamá, yo no puedo prometerte eso. No, no, es que hablé mucho. Abrí la boca, hice el imbécil y me llevé lo merecido. Ganas del combate que más querías. Contra el Tribunal Supremo. Y eso no fue por puntos. Ya no tienes que ir a la cárcel. Tienes dinero ahorrado. Y los hijos más guapos del mundo. Tú y Belinda lo tenéis.